Ir grafiteando, zona por zona, nuestro nombre es de cabón, y eso no es un código de la calle, lo sabes bien. ¿Pagamos dinero? ¿Y estos? ¿Y estos? Son tipos de mascarados, eh. ¿Y estos que son aquí? La camioneta negra. ¿Quién es el camionetito? ¿Te repitan? Disparadlo, 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 ¿sabes qué es? ¿Quién? ¿Dónde? ¡Paleto! ¿Estamos en paleto? Paleto, literalmente paleto. ¿Pero qué parte de paleto? La pollería. ¡Esta camioneta, siga, siga, siga! ¡Sigo, sigo, sigo! ¿Estamos siguiendo? Por la gasolinera. Tenemos uno de los dos, tenemos uno de los dos, tengo, venga para acá, por donde estamos. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. ¡Ya estamos llegando! ¡Vamos al barrio de ellos, tenemos uno! ¡Vamos al barrio de ellos, volvamos! Respondime esa pregunta, ¿por qué te falta la ramera? Porque no puedo. ¿Qué? Me está preguntando algo, no te está diciendo que le hagas otra pregunta. Dale, respondele ya. Y bueno, lo tengo, o sea, me da calor, ¿por qué? ¿Te da calor? Ok. Sí. Está bien. Eh, metí una amiga acá en el barrio, por favor, pueden venir, no sé. ¿Qué onda? Ah, pero ¿tu vida te importa tan poco? Que vengan de onda, chupo. Tipo, ya te dijo, mi compa, ¿en qué situación estás? Sí, la matamos, ya fue. Dale, ya te dijo, ya te dijo. No importa un carajo. La rubicita esta está muerta, ¿ok? Entonces, si sigues haciendo esas pendejadas y tratándonos de pelotudos, esta pendeja se va a ir con Nicolás y se va a ir con el viejo. Así que empieza a entender la situación de dónde estás y déjase a esas putas bromas. Porque si fueron dos tuyos, un tercero, uno cuarto, un quinto, no es fácil para mí, ¿ok? Dejalo que, ah, el empobrecito no puede hacer otra cosa que hablar. Él ve lo que se va a nacer. No, hablar en la vida, no va a hablar lo que yo le pregunte y los putas necesarias. Y mentir, y sapear, porque eso es lo que son, unos sapos de mierda. ¿O me equivoco? Y ni por qué, espérense, no sé cómo nada más llamar. Responde, ¿qué es lo que son? Y quiero que lo digas con tus propias palabras, decilo. Nosotros somos los lawbreakers. Ustedes son unos sapos de mierda, eso es lo que son. Y van a morir siendo sapos. ¿Nosotros? Bueno, fíjate vos a quien le da tu informado. ¿Sí, che? Escuchame una cosa. Quiero que me digas cuáles son sus códigos, según ustedes. Los que no tienen ustedes. Los lawbreakers o los rompeleyes, nombre de mierda. Los que no tienen ustedes, eso te estoy diciendo. Decime, decime qué códigos tienen que no tengamos nosotros. No tiene que dar a sus propios códigos, parece. No lo sabés porque no tienen ni códigos. No tienen... A mí los códigos de la calle, la verdad que me chupan bastante un huevo. Yo me manejo como yo quiero. Pero ustedes que alardan de códigos de calle, no sé qué, que no respetan tratos. ¿Y ustedes qué respetan? A gente como ustedes, claramente no. ¿Necesitan ayuda ustedes para venir contra nosotros? A ver, yo entiendo, no están a nuestro nivel, pero tampoco que lo demuestren de esa manera. ¿Pero por qué lo decís? No entiendo. ¿No entendés? ¿Querés que te lo expliques cómo funciona? La voy a hacer corta. A mí lo que pasa con Yamal y con los family, la verdad que me chupa bastante un huevo. Hagan lo que quieran. Si necesitan ayuda para venir con nosotros, pidan los refuerzos que necesiten. Me chupa bastante un huevo, como te digo. Pero ahora, ir grafiteando zona por zona, nuestro nombre es de cabón. Y eso no es un código de la calle, lo sabés bien. Y ahora no quiero. ¿Nosotros grafiteamos? No, yo no, nosotros no fui. Sí, justamente eso es lo que esperaba. No fuimos nosotros, yo no sé quién fue, la verdad, la verdad que ni idea. Porque mienten. Mienten y zapean, es lo único que saben hacer. Si no, Nicolás ahora mismo estaría acá. Y a Nicolás lo matamos por mucho menos, ¿entendés? ¿A lo que voy? Entonces, ¿yo ahora qué tengo que hacer con ustedes? ¿Arrodillarlos uno por uno y matarlos a todos? Ustedes no entienden dónde mierda se están metiendo. Estamos dando chance incluso, estamos siendo buenos con ustedes. Les dejamos hacer su funeral, tranquilitos. ¿Segura que tranquila? Sí, muy tranquilo. Terminaron el funeral y le caíamos al barrio, pero el funeral lo terminaron tranquilo, ¿o no? Qué raro, ¿no? El cementerio ahí dando vuelta. Pero le dicen, ¿no? Me viste a centrar. ¿Estás tranquila? Nunca entramos. Ustedes se pueden nerviosos por nuestra presencia. Eso no es problema mío. La verdad es que ya estamos cansados de venir contra ustedes, la verdad. Tenemos asuntos más importantes del cual resolvernos. Si esta es la guerra que decía el otro pelotudo, yo creo que estoy cagando de la risa. Cada vez que quiero y cuando quiero lo tengo a ustedes así como están ahora. La verdad no entiendo de dónde sacan que grafiteamos en todo lado. No, siento. ¿Me entiendes? Tengo que meterle el panino en la boca. ¿Qué fue? ¿Van a decir que fueron los Family Record? A ver, anímense, díganlo. No, no tenemos idea, la verdad. No, los Lombrikers son como unos. Ah, ¿cuántos eran los Lombrikers hicieron esto? Por favor, ayuda. Imbéciles de mierda. Unos diez. Vivimos otra vez, creo, si no me acuerdo. Afronten sus propios problemas. No busquen ayuda en demás. Y menos en mil quinientas bandas. Consulta, vos suponés que fuimos nosotros, básicamente. No, no supongo. No suponés. Sé que fueron ustedes. ¿Y cómo sabés? Ah, porque casualmente hoy fuimos dando vueltita, vueltita, vueltita por todos lados grafiti, grafiti, grafiti. Venimos acá y resulta que en su barrio nadie grafitió nada. ¿Qué tiene que ver eso? No tiene ni capacidad de simulación. Nosotros no tenemos nada que decirte a vos. Ustedes no son policías tampoco. Ustedes son policías infiltrados ahora. No, pero me da curiosidad, la verdad. ¿Cómo saben todos ustedes? A vos está todo curiosidad, amigo. Ah, en realidad suponen todo, básicamente. Todo lo que vos sabés y pensar que no sabemos, lo sabemos. Sí, sí. Ah, ahí está. Bueno, perfecto. Ahora, una vez que nos entendimos de esa manera, te voy a explicar una cosa ahora. Y como le dije acá a tu compañera, venimos a ofrecerte una solución. Para que dejes de sufrir. Por lo que quieras o no, me preocupa un poquito tu estado. Que no te veo en la calle, la guerra esa que me dijo este chabón. Me preocupa un poquito nada más la situación. Por eso te quiero ayudar. Yo a vos no te veo nunca, ¿eh? No me veo nunca. ¿En qué calle estás? ¿En esta calle o estás en otro país? Me muevo por todos lados yo. Te voy a explicar cuál es esta situación. Quiero que me traigas a la persona o a las personas que fueron responsables de colocar esos graffitis en los correspondientes lugares de la ciudad. No me vengas con que... Ay, yo no sé, ni puta idea tengo de quién lo hizo. Pero ahora no tenemos idea. No sé. Pero yo no estaba lejos, así que callate la boca. Bueno. Es que la respuesta va a ser la misma, hermano. O sea, si estás buscando a alguien acá que haya grafiteado tu nombre, no sabría decirte. Bueno. Bueno, si no sabés decirme, investigá. Bueno, investiguen ustedes porque es un hombre. Yo no te voy a solucionar el trabajo. Escuchame una cosa. Te estoy ahorrando un problema con 1500 bandas, ¿entendés, estúpido? Si yo quiero, voy y digo, miren, fueron los lowbreakers y viven en tal lugar. Pero yo no soy como ustedes. Estoy cansado. Pero en ese caso, si la gente viene a preguntarnos si fuimos nosotros, le vamos a explicar que nosotros no fuimos y no tenemos nada que ver. Porque es la realidad. Porque es fácil, ¿no? Y no sé. Si ustedes tampoco fueron, nada, lo mismo, muchachos. Pará, pará. La cuestión de la siguiente, vos no fuiste, no fuiste vos. No. Ok, bueno. Si la persona que hizo esas cosas no viene, yo te tengo que decir una solución. Y solución parece que no querés. Lamentablemente vas a tener que ir vos por esa persona para el grafite de todas maneras. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy diciendo. Está bien, te pregunto. Pero vos está suponiendo que esa gente que grafiteó su nombre, o sea, o fuimos nosotros o fue alguien de nosotros. No estoy suponiendo. Ya te lo dará mi compañero. Estoy cansado de secuestrarte. No te quiero secuestrar más. No te quiero ver más. Si te tengo que ver es para robarte o para matarte directamente. Pero ustedes me obligan a hacer esto. Es que, sinceramente, mago no soy. Si no lo haría. La cabeza acaba de dar la atención. A ver, yo te lo consigo. Me estás amenazando de muerte, hermano. Yo, si tú supieras la persona que fue, te lo digo. No tengo problema. Y si fuimos nosotros, también te lo digo. Porque nosotros, o sea, estamos todos mal con ustedes. No tendría ningún tipo de problema decir, sí, ¿sabés qué? Fuimos nosotros. Bancatela. Pero no fuimos nosotros. No te voy a mentir. Pero con los cagones que son, que meto a otra organización en el medio, ¿qué van a decir? Hermano, hacete cargo de tu problema con la otra organización. Lo mínimo hablé de eso. O sea, yo no tengo nada que ver con esas cosas. Escuchame una cosa. Si a vos te fue a buscar, ya mal, como dijeron acá, porque ustedes tuvieron problemas con él, que encima estaba con ustedes y después se fue, váganse cargo. Escuchame. Hacelo por ustedes mismos. Si tienen algo de código, van a entender que lo que hizo ese tipo, por ningún lado está bien. ¿Entendés lo que te digo? Sí, yo te entiendo que no está bien, pero si no fuimos nosotros, ¿qué querés que haga? Esa parte es la que vos no estás entendiendo. Si no fueron ustedes, investigá. Si no fueron ustedes... ¡Investiga vos! No te voy a solucionar el trabajo, hermanito. ¿Qué querés que te diga? Yo voy a seguir investigando, yo voy a seguir investigando, pero te comienes que yo no me entere que fueron ustedes porque ya sabés cuál es el resultado, ¿entendés, imbécil? Sí, pero más que claro queda. Y sí, ya te lo demostré. Nosotros no jodemos. Así que... ¡Investiga! Y yo también me voy a encargar de investigar, ¿entendés? Yo me entero primero que vos, antes de que vos me digas que fue uno de los tuyos, van a rodar cabezas. Ya te dejé la amenaza. Así que empezá a moverte, imbécil.